La preocupación del gobierno por la creciente gravitación del puerto peruano de El Callao, lo que podría desplazar a Chile de las grandes rutas navieras, expresó la ministra de Transportes Gloria Hood durante una visita a Puerto de San Antonio, donde sostuvo reuniones con los agentes portuarios para analizar esta situación. Hemos tenido reuniones ahora con el equipo de la empresa portuaria para analizar todas las mejoras operacionales que todavía podríamos hacer, así que estamos permanentemente haciendo que el puerto sea competitivo y no salga de las rutas de las principales navieras. Una cosa que tenemos que proteger es que el puerto de San Antonio, el puerto de Valparaíso, se mantengan en las rutas de las navieras más importantes. Es un riesgo que Callao, por ejemplo, tome una cantidad grande de carga y que, por eso digo, defender la ruta de las grandes navieras para nosotros es un objetivo importante. Y la forma de defenderlo es siendo muy productivo, que operativamente sean muy eficientes los puertos, que tengan una capacidad de respuesta grande y que sean estables. La ministra Jut agregó que con esta misma preocupación se está trabajando a futuro para potenciar los proyectos de puerto a gran escala en San Antonio y el terminal 2 en Valparaíso, para lo cual operan grupos de trabajo especiales. Estamos avanzando fuerte y sin descanso en los dos tipos de proyectos. En terminal 2, porque es el que está más avanzado y necesitamos esa capacidad en un plazo más breve. Y además el puerto exterior, que es el que nos va a dar la capacidad adicional de largo plazo. Así que no podemos parar de trabajar en ninguno de los dos. De hecho, estamos trabajando en los dos simultáneamente. No podemos anticipar nosotros fechas porque todavía hay trámites que no dependen de nosotros, como tener la resolución de calificación ambiental a firme para el terminal 2, eso no depende de nosotros. Así que estamos por el lado nuestro cumpliendo con todo lo que se requiere para entregar los antecedentes lo más rápido posible y contestar cada vez que nos hagan alguna consulta o haya que ser una precisión. En cuanto al puerto de aguas afuera o a gran escala, la secretaria de transportes dijo que se trabaja en conjunto con el proyecto del ferrocarril. Y en el puerto de gran escala, el puerto exterior, tenemos un grupo de trabajo coordinado del proyecto portuario y el proyecto ferroviario simultáneamente. Porque son dos piezas que tienen que ir muy bien engranadas, de manera que avancen en forma armónica. Enfatizó en este sentido que el ferrocarril debe estar listo antes que el puerto a gran escala para poder realizar la logística de transporte de materiales necesaria para su construcción.